Hola, soy Claudia de MotuPerformance, esta es la sexta clase de la serie antiestrés y esta clase te presenta otros recursos. En ella vamos a usar el contacto con el suelo y el contacto con tu propio cuerpo, como en una especie de automasaje. Bueno, no te digo mucho más, explora la clase y espero que te guste y que te sea útil. Descansa sobre tu espalda, deja los brazos alargados al costado del cuerpo, tus piernas extendidas y observa cómo es la huella que estás dejando en el suelo. Trata de identificar cómo es el patrón, el dibujo que tu cuerpo deja sobre el suelo. Es una forma personal, es tu forma de estar en el suelo. ¿Qué partes son para ti más claras sobre el suelo? ¿Qué partes están dejando su marca en el suelo? Imagínate que el suelo fuera como una espuma viscoelástica. ¿Puedes visualizar la huella que estás dejando en él? ¿Puedes visualizar las partes que estás más hundidas? ¿Las partes que apenas se dibujan en el suelo? En esta lección vamos a trabajar con el contacto con el suelo y con el contacto de tus manos con tu propio cuerpo para crear una especie de masaje, de automasaje, que nos ayude a dejar tensión. Pero vamos a combinar ese toque con el movimiento. Entonces ahora lleva tus manos hacia los lados, con las palmas mirando hacia arriba, apenas un poquito por encima de la cabeza, casi como si formaras una cruz entre tus brazos y tu cuerpo. Y flexiona suavemente tu rodilla izquierda y apoya la planta del pie en el suelo. Así que tu pierna derecha está alargada. Y suavemente comienza a empujar con tu pie izquierdo el piso, de manera que tu pelvis va a rodar hacia la derecha y vas a sentir que el peso de tu cuerpo se apoya más sobre tu lado derecho. Observa cómo va cambiando la presión en el suelo cada vez que vas y vuelves con este movimiento. Es decir, una vez empujas y ruedas hacia la derecha y luego suavemente vas soltando la presión de tu pie izquierdo y regresas al suelo. Y en ese ir y venir nota los cambios en la presión, en esa huella que estás haciendo en el suelo. Nota si sientes cambios en la manera en como se apoyan tus costillas, el brazo derecho, el homóplato derecho. Y descubre cuál es el mejor lugar para colocar el pie izquierdo, de manera que empujar el piso resulte más simple. Ten en cuenta que tu rodilla izquierda debería estar mirando todo el tiempo hacia el techo. Así que busca, si es mejor separar un poquito el pie, acercarlo más a la pelvis, llevarlo más al centro, llevarlo más hacia afuera. Explora un poquito el mejor lugar para poder hacer una presión con tu pie izquierdo y rodar con suavidad hacia la derecha. Y permite que la pierna derecha se relaje cada vez que la pierna izquierda empuja y probablemente si la dejas muy suave, la pierna derecha también va a rodar en el suelo y vas a sentir que la presión en tu pierna derecha cambia de estar en la parte posterior hacia estar más sobre el lado de la pierna y luego regresas y observa tu talón. ¿Cómo está tu talón rodando en el suelo? ¿Y tu cabeza? ¿Cómo es la presión en un hombro, en el otro, según ruedas? Y ahora deja esto, descansa otra vez con ambas piernas alargadas, deja tus brazos al costado del cuerpo, y compara. ¿Ha cambiado la huella de tu cuerpo en el suelo? ¿Es distinta a la huella que estás dejando ahora en este momento? ¿Es posible que sientas que hay un lado que deja una huella más profunda o más ancha que el otro? ¿Cómo es esa sensación? ¿O es posible que haya un lado que sientes mucho más liviano en este momento? ¿O mucho más largo? ¿O mucho más largo? Nota que sientes, trata de darte cuenta cómo estás. Y ahora lleva tus brazos sobre el suelo por encima de tu cabeza y separa los mucho. Y del mismo modo separa tus piernas. Así que tus brazos y tus piernas están formando como una X con tu cuerpo. Y apoya entonces el pie izquierdo en el suelo buscando otra vez un buen lugar para poder hacer presión, siendo consciente de que tu rodilla izquierda está bien plantada mirando hacia el techo. Y entonces lleva tu brazo izquierdo a hacer una caricia, un masaje sobre tu hombro derecho y continúa en dirección a tu mano. Y para que sea más fácil que tu mano izquierda alcance tu mano derecha, empuja con el piso en un movimiento coordinado de modo que el empuje de tu pie izquierdo se coordina con el avance de tu mano izquierda por el brazo derecho yendo y viniendo. Esto es, cuando tu mano regresa de estar sobre la mano derecha hacia el hombro, tu pie izquierdo afloja el empuje. Y cuando tu mano izquierda quiere avanzar por el brazo derecho en dirección a la mano, tu pierna izquierda, tu pie izquierdo, empuja el piso para ayudarla en ese avance. Y vas y vienes con este movimiento coordinado y juega a hacer distintas presiones sobre tu brazo derecho. Así que estás haciendo un masaje en el hombro, en el brazo, en el antebrazo, en la muñeca, en la palma de la mano derecha y luego regresas por el mismo camino hacia tu hombro y ese masaje puede tener distintas presiones. Puede ser una vez muy suave, como una caricia, puede ser otra vez un poquito más intenso, ve y vuelve e intenta darte placer con esto que estás haciendo. Y suavemente déjalo, afloja la presión de tu pie, baja tus manos, extiende ambas piernas y tómate un momentito para volver a mirar tu huella ahora. ¿Cómo está tu brazo derecho, tu hombro derecho, todo tu lado derecho en el suelo? compáralo con el lado izquierdo que estuvo muy activo. ¿Qué te informa cada uno de estos lados? Y ahora, como lo hiciste al comienzo de la clase, lleva tus brazos más o menos a la altura de tus hombros o un poquitito por encima de tus hombros, pero abiertos hacia los lados y con las palmas de las manos mirando hacia el techo. Y pon tu pierna derecha flexionada con la planta apoyada sobre el suelo. Elige un buen lugar para situar tu pie derecho y comienza a empujar el suelo y rodar hacia la izquierda y volver. Y ten en cuenta que tu rodilla derecha permanezca mirando hacia el techo, que no se incline hacia el centro. Por eso es importante que encuentres un buen lugar para el pie. Y en ese rodar, deja que tu pierna izquierda esté muy floja, muy suave y eso tal vez le permita rodar también. Y cuando ruedas hacia la derecha, observa cómo estás rodando sobre tus costillas, cómo tu pelvis también es redonda, cómo tu pierna es redonda y rueda también hacia el lado, cómo gira tu pie, cómo rueda tu talón. Percibes la distinta presión en el hombro derecho y en el hombro izquierdo según te vas hacia la izquierda o regresas a estar sobre la espalda. ¿Cómo estás respirando? ¿Está libre de tu respiración en todo este proceso? ¿Y tu cabeza? ¿Rueda un poquito tu cabeza? ¿O está muy tiesa y fija como clavada en el suelo? Trata de soltar, de permitir al cuello, a la espalda, a la cabeza, sufrir las consecuencias del empuje que estás haciendo en el suelo. Y trata de rodar de una manera suave, ligera, sin esfuerzo, placentera. Y cuando tengas suficiente de esto, déjalo, estíralo todo y otra vez nota ¿Hay algún cambio en el suelo? ¿Hay algún cambio en la huella que estás dejando? ¿Cómo sientes de largas tus piernas, tus brazos? ¿Cómo estás respirando? ¿Es posible que tu huella se modifique segundo a segundo según respiras? ¿Eres capaz de percibir eso? Si de pronto ahora el suelo está muy blando, es posible que sientas cómo late tu respiración en tu propia huella. Y nuevamente, vuelve a formar una X con tus brazos y tus piernas, abre bien los brazos, separa tus piernas y ahora apoya el pie derecho en el suelo, busca el buen lugar para poder empujar el suelo y ve con tu brazo derecho hacia el hombro izquierdo y coordina con tu pie el hecho de avanzar en dirección a tu mano izquierda mientras empujas el piso y soltar el empuje cuando regresas con tu mano derecha sobre el brazo izquierdo hacia el hombro izquierdo. Y ve y vuelve con este movimiento en un suave vasaje en un suave va y ven al tiempo que más placentero te resulte. Puedes ir muy lento, puedes ir un poquito más rápido, pero no vayas muy rápido. No, no. La idea es que sientas, que sientas cómo cuando vas tocando cambia la presión que hace tu brazo en el suelo y cómo también son las distintas texturas de tu piel, de tus músculos. Cómo es la textura cuando tocas la clavícula, el hombro y cuando pasas a la carne de tu brazo, al hueco del codo, al antebrazo y esa zona de la muñeca qué delicada que es y luego llegas a la palma de la mano, carnosa, suave, tal vez incluso notes distintas temperaturas. Llegate a tus dedos, a veces los dedos están flexionados, estíralos, hazlos tocar un poquito el suelo y luego regresas y todo el tiempo tu pie y la presión que hace sobre el suelo te está asistiendo para hacer esto muy suavemente y muy controladamente. Y luego déjalo, extiende todo y otra vez descansa y comprueba cómo estás ahora sobre el suelo. y ahora por favor ven a sentarte estira las piernas delante de ti y ábrelas ábrelas hacia los lados de una manera confortable no fuerces apóyate sobre tu mano derecha detrás de ti para para tener un apoyo un soporte y coloca la mano izquierda la ingle en ese lugar donde la cadera y la pierna se juntan donde el tronco y la pierna se juntan que se pliegue donde el tronco y la pierna se intersectan piensa masajear desde allí la parte interna de la pierna derecha hasta la rodilla y vuelve y por supuesto puedes ir un poquito más allá de la rodilla en la medida que esto no sea un movimiento forzado mientras vas y vuelves en este masaje deja que el resto de tu cuerpo suelte relaje un truco para esto es soltar el aire cuando vas en dirección a la rodilla tomar el aire al volver no restrinjas tu cabeza ni tu cuello deja los que también suelten y participen de este movimiento muy suavemente y deja que esto se haga cada vez más fácil más placentero si no estás muy cómodo muy cómoda sentado de esta manera puedes poner una toalla o algo que eleve un poquito tu pelvis y eso puede llegar a ser mucho más fácil el estar sentado y hacer este masaje permite que la rodilla derecha se doble no la restrinjas tampoco de esa manera vas a poder también alcanzar tu pie incluso los dedos del pie pero hazlo tranquila plácidamente como si estuviera jugando no se trata de forzar no se trata de estirar se trata de tocarte de soltar de masajear como si otra persona lo estuviera haciendo sobre tu pierna trata de hacer un recorrido desde desde la cadera hacia el pie todo 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 el camino y volver haciendo todo lo necesario para que esto sea fácil suave sin tensión esto es flexionar la rodilla si lo necesitas soltar el aire hacerlo suave ir y volver de la manera más plácida más suave más tranquila más agradable posible y entonces ya estás listo ya estás lista para ir a descansar sobre tu espalda otra vez y percibir los efectos de lo que acabas de hacer si verdaderamente has respetado tu cuerpo si has trabajado con suavidad sin andar haciendo tirones ni forzar es probable que tengas una sensación muy agradable ahora en el suelo vuelve a recordar cómo era tu huella al comienzo ¿ha cambiado un poquito? ¿es igual? ¿qué te informa el suelo? ¿qué te dice tu respiración? ¿te sientes más tranquilo o más tranquila? ¿estás más aquí y ahora? ¿te asuma una sonrisa en tus labios? ¿tienes ganas de bostezar? ¿quieres dormir? o al revés empiezas a sentir que tienes más energía cuéntate nuevamente y repite lo mismo sobre el otro lado así que ahora experimenta masajear desde la posición sentada esta vez tu pierna izquierda con la mano derecha usa la mano izquierda como soporte y nuevamente intenta comenzar desde la ingle hacia la rodilla y gradualmente extiende eso hacia tu pantorrilla y luego hacia el pie y luego a los dedos del pie y después y después varias veces empieza a intentar hacer un gran recorrido sin detenerte desde la ingle hacia los dedos del pie y volver y todo esto soltando tu espalda soltando tu cuello intentando descubrir qué lugar puede dejarse ir puede soltarse qué cosa puedo no forzar estamos acostumbrados a hacer esfuerzo la idea de este trabajo es dejarlo ir así que permite que tu rodilla se doble permite que tu cintura se suelte permite que tu cuello se suavice que tu pecho se ahueque que tu hombro se estire se alargue se suelte que tu maxilar cuelgue que tu respiración siempre esté libre desde luego cuando tu sensación interna te lo pida haces una pausa si en el medio del movimiento necesitas detenerte algo en ti te dice que te detengas te detienes respiras y luego continúas esa es la idea siéntete qué estás necesitando ahora cómo es este tocar y qué despierta en ti el tocarte el que tu pierna sea tocada disfruta de eso y date distintos toques imagina qué te gustaría recibir una caricia super super suave apenas tocando tu piel o te gusta algo un poquito más intenso y si eres de las personas que siempre buscan lo intenso trata de probar algo distinto ¿vale? vuelve a tenderte sobre tu espalda y vuelve a ver qué es lo que estás sintiendo respira 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 la respiración te va a decir un montón de cosas ¿cómo estás ahora en el suelo? ¿alguna memoria de tu huella anterior? ¿tienes una huella distinta ahora? vuelve a sentarte vuelve a separar tus piernas extendidas delante de ti pero cuando digo extendidas no digo forzando por favor recuerda extiende en la medida que sea cómodo si la rodilla tiene más flexión no pasa nada ¿de acuerdo? y entonces coloca la palma de tu mano derecha en tu abdomen la palma de tu mano izquierda en tu espalda por detrás y empieza a rodar tus manos en torno a tu cintura y a tu abdomen yendo y viniendo tres cuatro cinco veces y en algún momento de ir y venir de ese ir y venir ve hacia la pierna izquierda y coloca las dos manos ahí y comienza a recorrer la pierna izquierda en dirección a tu pie haciendo un masaje agradable como lo hiciste antes con una sola mano bueno ahora lo haces con las dos y entonces vas hasta el pie o hasta los dedos de los pies donde tú quieras y luego vuelves y cuando vuelves pasas otra vez por tu abdomen y por tu espalda lo recorres un par de veces y cambias de lado y vas ahora a tu pierna derecha y repites la operación tocarte con mucho placer hasta tu pie y volver y descubrirás que es mucho más fácil ir hacia el pie cuando tus hombros se sueltan cuando tu cabeza cuelga cuando el aire se libera y todas las veces que necesites detenerte te detienes por supuesto la idea es hacer esto con mucho placer con mucha elegancia así que ambas manos están masajeando hacia arriba y hacia abajo por tu pierna derecha y luego por tu abdomen y luego por tu pierna izquierda y luego lo dejas y te vas a descansar sobre tu espalda descansa con tus brazos alargados al costado del cuerpo con tus piernas largas y compara esta especie de presión de sello que hace tu cuerpo sobre el suelo con el sello con la presión que tenía al comienzo de la lección ¿qué es diferente? ¿qué es distinto? ¿es una huella más profunda o es una huella más liviana? ¿es una huella que late con tu respiración? tómate todo el tiempo que necesites disfruta de este momento yo te dejo aquí me voy te despido hasta el próximo video y tú quédate ahí todo el tiempo que tu cuerpo te lo pida que tu mente te lo pida y te espero en el próximo video si lo disfrutaste suscríbete a mi canal hasta pronto chau